Ganar, Argentina es un campeón del mundo inolvidable, pero no es que ganarle al campeón del mundo le otorga al que le ganó nada de lo conseguido por el oponente. A veces o casi siempre se exageran ese tipo de valoraciones, así que no sé cuál era la otra parte de la pregunta.